Las recetas que vamos a hacer hoy son unas ricas habas con pimientos de piquillo. Para ello tengo aquí los siguientes ingredientes. Esto se puede utilizar como en un entrante o bien como un segundo plato o lo que se desee. Lo que vamos a hacer para tres o cuatro personas. Tengo aquí 500 gramos de habas ya de granada, son frescas y de granada pero se pueden utilizar según la fecha también congeladas. Dos pimientos de piquillo, 100 gramos de cebolla, es una cebolla mediana ya partida los 100 gramos y pelada, 100 gramos de jamón serrano, otros 100 gramos de panceta, aceite de oliva, sal y pimienta. Estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar. La pimienta puede ser blanca o negra, yo voy a utilizar blanca, siempre me gusta más la blanca que la de higuera, eso va en gusto. Nos vamos a pasar al fuego y vamos a empezar a freír todos los ingredientes. En una sartén he puesto aceite pero luego a luego sin terminar de cubrir el culo de la sartén en el fondo y entonces ya lo tengo el aceite puesto como unas tres cucharadas o así porque lleva la grasa del jamón y de la panceta, entonces aceite el mínimo. Voy a ponerle sal a la cebolla y vamos a empezar a freír la cebolla. La cebolla la voy a freír a fuego bajo para que no se nos queme y la voy a poner que se vaya a arrogar. Como ya se ve, está partida en juliana, se larguilla para que luego si no le guste mucho que la pueda apartar. Ya tengo la cebolla medio arrogar, entonces le voy a poner la panceta, la vamos a seguir rehogando con la cebolla para darle que coja bien el sabor en el aceite de la panceta. Se ha hecho cuadricos como ya se ve, se puede poner cada uno como desee. Ya tengo pochada la panceta y ahora le voy a poner a continuación el pimiento. El pimiento lo he hecho tiras y luego lo he partido así a cuadritos. Pongo los dos pimientos de piquillo, le doy un poquito de fuego y ya los voy a saltear con la cebolla y la panceta. Ya tengo el pimiento ya que se está salteando y a continuación le voy a poner el jamón. Voy a ponerle también la pimienta y luego voy a seguir rehogando un poquito, antes voy a rehogarlo un poco más, le pondré ahora ya, voy a ir poniendo la haba, para que no se nos ponga muy duro el jamón. Ahora ya pongo la haba, la incorporo a la sartén y voy a ponerle un poco de sal, poca, porque como he dicho, lleva el jamón que la salas y ya las voy a mezclar para freír la salas. Es un salteado que está riquísimo. Pues mirar cómo van, yo ya las veo que las tengo bien hechas, están pochaditas con poco fuego, no tienen aceite, no le he puesto poco pero el que yo entre la cebolla, la salsa de la cebolla, la panceta y el jamón ha soltado una grasa que están muy suaves y están riquísimas. Voy a apagar ya el fuego porque están ya para emplatar, que en menos de 30 minutos lo tenemos todo preparado. Pues ya tenemos para tomar y llevar a la mesa un salteado de habas con pimiento de piquillo. Esto para acompañarlo con un vinico blanco bien frío riquísimo, como digo, como entrante o como un segundo plato. Así que probadlo, espero que os guste. Muchas gracias por verme, un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!